SITEDEF SITEDEF Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa Lanzador Múltiple de Artillería Calibre 127mm Cohetera CP30 Este proyecto de SITEDEF incluye el desarrollo y producción de un arma de saturación tierra-tierra para barrido de un área amplia a 33 km de distancia por medio de fuego de artillería completamente desarrollado en el país El sistema comprende un camión lanzador un sistema hidráulico automático de posición y control una grúa de carga de módulos, computadora de tiro y una caja automática de disparo El lanzador CP30 puede disparar 27 cohetes en 13,5 segundos batiendo una superficie de 400 por 500 metros Una extensa experiencia en el desarrollo de tecnología de cohetes estructuras mecánicas y electrónica permitió a SITEDEF ofrecer este sistema confiable, preciso, versátil y eficaz cuya producción en serie está a cargo de fabricaciones militares Ingenieros y técnicos argentinos del sistema de defensa produjeron integralmente este lanzador de gran capacidad operacional y volumen de fuego sobre blancos extendidos con gran precisión y velocidad utilizando mano de obra y materiales totalmente nacionales Lanzador múltiple de artillería calibre 127 milímetros 7m 30 3M 3M ¡Gracias!